Gracias por la invitación a esta entrevista y siempre ahí saludando a los medios comunitarios y alternativos del Ecuador. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, Leonidas. Bienvenido acá a Entrevistas Guambra. Y bueno, han pasado seis meses del paro nacional sucedido en el mes de junio y la pregunta que muchos sectores se hacen es ¿qué pasó con las demandas del paro? ¿Fue acertado sentarse con el gobierno de Guillermo Lazo a dialogar sobre estos temas? Gracias. Bueno, antes de entrar en este tema, quiero hacer la cordial invitación. Primero, extender nuestra nota de condolencia por la pérdida de nuestro hermano integrante del grupo RIMA, el compañero Aníbal Perugache, de la cual para el día de mañana, de igual, las familias, la organización, el pueblo está convocando para una marcha aquí en la ciudad de Quito, a la cual también nosotros nos adherimos a esa convocatoria. Y por favor, también que podamos contar con la participación de la ciudadanía mañana a partir de las nueve de la mañana. Y a los detalles en la página principal de la CONAIE estaremos dando a conocer. Bueno, con esto, pasando a este tema. A ver, primero yo creo que todas las luchas tienen respuestas, respuestas concretas. Y como vimos, los 17 días, los 18 días de movilización realmente llevaron a tener un sinnúmero de acuerdos concretos. El presupuesto para la educación, se duplicó el presupuesto para la educación, el presupuesto para la salud, el presupuesto para el subsidio de la URIA, el presupuesto para el subsidio de los combustibles, el presupuesto, en este caso, para la condonación de la deuda. En total, aproximadamente, llega a mil millones de dólares en todo esto que en concreto se consiguió. Ahora, que el gobierno lleve a pragmatizar ese acuerdo dentro de un proceso de lucha, ya después de firmar, después de acordar que no cumpla, ya también, pues, el gobierno nacional lo que está realmente es yendo en contra de su propia firma, a través del, en este caso, de los delegados del gobierno nacional. Luego de aquello, los otros temas se han sentado tres meses, imagina lo que es sentar tres meses a detallar, y sobre el mismo informe del gobierno nacional, que saca 218 acuerdos, y en nuestras cuentas se debe incluir los 111 desacuerdos que están allí, lógicamente eso se tiene que llevar a pragmatizar, porque también, en este, en este tercer momento sería, ¿no es cierto?, en este tercer momento, segundo momento, perdón, primero la mesa, se firma el 30 de junio, luego se instala en la mesa y se concluye el 14 de octubre, de las cuales salen, en total, 218 entre acuerdos, entre acuerdos procedimentales y algunos acuerdos concretos, que ahí se ha hecho una tabla de división alrededor de este tema. Ahora, luego de este, el 14 de octubre, de la misma manera, se ha firmado un acuerdo, como por ejemplo, en las mesas de, perdón, en los 18 días, en concreto, ¿qué se consiguió?, acordarán, por eso el compañero Gary Espinoza, incluso no quiso firmar en la última parte, ¿por qué?, porque habíamos dicho que en la mesa se discutiría, en este caso, el tema de la implementación de la ley vigente, ¿quién propuso esta ley?, el mismo gobierno nacional en el año pasado, por lo tanto, una primera reacción que nosotros habíamos tenido frente al acuerdo de la condonación de las deudas del sector público, de la banca pública, en este caso, concretamente, Ban Ecuador, que significó, según el cálculo del mismo gobierno, 180, 200 millones de dólares, hay algunos que dan 190, bueno, ese es el lapso. Claro, nosotros decimos, oiga, pero usted pone como antecedente, como pretexto, para no cumplir aquello que sería un desfalcar los fondos, en este caso, de la banca pública, pero nunca se han preocupado, en cambio, de las otras deudas que sí tienen los grandes grupos económicos, o de pronto, sin pena ni gloria, ponen en el presupuesto general del país para pagar más de 2 mil millones de dólares, 2 mil 500 aproximadamente, millones de dólares, para pagar a Texaco, y así podemos mirar la lista, en este caso, que van a cumplir con las supuestas obligaciones que el Estado tiene, ¿y por qué? Porque ellos mismos cedieron la soberanía ecuatoriana y aceptaron el tema del CIAD. Entonces, ¿cómo es que tienes más de 2 mil 500 millones de dólares para cumplir con los otros, que incluso han contaminado el agua, han contaminado la vida, han dejado en la orfandad de nuestros territorios a miles de familias de los pueblos indígenas? Allí no tienen ningún problema, hasta garantizan el presupuesto general del país. Pero un acuerdo firmado, que beneficiaría a las familias más humildes, en aproximadamente 200 millones de dólares, hay que decir, todos los reparos del caso. Entonces, este, por ejemplo, ya en el acuerdo de las mesas no está cumpliendo. Ahora, también hemos visto en esta semana que declara el plan de protección minera, donde con bombos y platillos dice, señores, vamos a aplicar, en este caso, el plan de seguridad, donde imponen, ¿no es cierto?, una lógica desde el gobierno nacional para poner a las Fuerzas Armadas que puedan cuidar, imagínense lo que es, cuidar a los sectores privados transnacionales con la plata de los ecuatorianos que pagamos todos los días de nuestros impuestos y lo que sale en los recursos de los campos petroleros que incluso están en procesos mineros. Esa plata, ¿cuánto significa al día de hoy? Aproximadamente 2.500 a 3.000 millones de dólares en el gasto militar y policial. Entonces, van a poner al servicio de los sectores privados. Perdone, con eso finalizo. ¿Cuándo en la mesa de acuerdos se había quedado que se debe garantizar el derecho a la consulta previa, libre e informada? Mientras tanto, se hace una moratoria temporal. No hemos dicho para toda la vida. Garantice los derechos constitucionales y los derechos establecidos. Porque aquí también se había dicho que deben hacer una valoración general porque hay muchas zonas mineras que están dentro de las áreas de reservas ecológicas, parques nacionales. En este caso, deben, en este caso, desclasificarla. Todo eso debían hacerla, pero no. El gobierno nacional simplemente firmó el acuerdo. Ahora él sigue con este modelo neoliberal que el mismo economista a nivel global que ganó incluso el premio Nobel de la Paz, ¿no es cierto?, de Economía, perdón, ahora mismo no me acuerdo el nombre, él donde dice en estos días que es imposible seguir sosteniendo el modelo neoliberal capitalista. No es posible simplemente porque está acabando con la posibilidad económica a nivel mundial. Y ahí, Leonidas, lo que le quería preguntar es, en el inicio del año teníamos el decreto 51, el otro decreto sobre el petróleo, pero me da la impresión que más bien Guillermo Lazo lo que quiere es cuidar, más que ampliar las concesiones mineras, cuidar las existentes. Y ahí, digamos, ¿cómo se estaría presentando justamente este plan minero y de seguridad finalmente que se está presentando? Sí, no nos olvidemos, en la mesa de acuerdo, el decreto 151 que tiene que ver con el tema minero se firmó. Solo revisemos el acta de acuerdo del 30 de junio, donde con estos temas que ya están asentados, la violencia en los territorios, no es porque los campesinos, los indígenas, han salido y a hacer violencia. No, están tomando las mineras transnacionales nuestros territorios. ¿Y qué tiene que hacer el dueño de la casa? Tiene que defender su casa, pues. ¿No cree? Y ahora pretenden decir que eso es culpa de los que estamos asentados en los territorios. Con toda esta planificación maquiavélica del plan estatal de la minería, realmente están acabando. Por eso habíamos dicho aquí, en el decreto 151 que fue reformada, en ese proceso de la lucha, se había dicho, no minería, perdón, no minería en zonas de recarga hídrica, no minería en territorios de pueblos indígenas, no minería en zonas productivas, porque algunos territorios no son indígenas, pero son zonas altamente productivas. Por ejemplo, ¿cuál? En Cotacachi, en Cuerchaje, 20 mil hectáreas dedicadas para la minería, pero de allí salen aproximadamente 4 millones de dólares al año en producción, 12 mil quintales de frijoles, 400 cabezas de ganado cada mes, 2 mil cajas de granadilla cada semana, 2 mil cajas de naranjilla cada semana, y si calculamos todos, de eso vive la gente. Si llegas a afectar esas 20 mil hectáreas de zonas productivas, ¿qué vas a tener? Lo único que va a tener, seguramente una parte de compañeros trabajando dentro de las mineras, pero el resto devastado, sin la agricultura, sin el empleo y seguramente buscando opciones y las opciones que en este país que ha dado. ¿Cuáles son las primeras opciones de este país? Las primeras opciones de trabajo, lo que están dando es el narcotráfico y la delincuencia organizada. Quieren que nuestra gente acabe en esos reclutamientos cuando aquí pretenden acabar, sostener la minería con militarización y acabar la delincuencia poniendo más militares. Por favor, no es la lógica. Esa lógica perversa ya pasó de tiempo. La lógica perversa del neoliberalismo en este momento a nivel global se está discutiendo y este gobierno tan retardado sigue pensando que ese modelo va a seguir funcionando. Ahora bien, Leonidas, desde su mirada, ¿cuál es su lectura de la situación política, económica, social también, y en materia de derechos humanos luego de este primer año y medio de mandato de Guillermo Lazo? Bueno, creo que hay cuatro elementos que evaluar al cierre de este año. Primero, la legitimidad de las autoridades. Desde el presidente de la República, Asamblea Nacional, Consejo de la Judicatura, Consejo de Participación Ciudadana, el Consejo Nacional Electoral, los cinco poderes del Estado. Creo que en este momento, al cierre de este año, todas, absolutamente todas, tienen un desgaste absoluto. No hay legitimidad para que puedan tomar decisiones y que la ciudadanía pueda mirar con esperanza frente a las autoridades. Miramos con total atrocidad cuando el sistema judicial se está metiendo en las decisiones de la Asamblea, cuando el gobierno nacional pretende convertir a la Asamblea Nacional como una operadora, una sede del Ejecutivo. Todos estos temas han hecho que desgastan. Entonces, el primer tema que enfrentamos los ecuatorianos frente al desgaste de las autoridades es un tiempo de desesperanza, es un tiempo de... Hasta nos han bajado la moral. Por eso decimos que no es culpa de los ciudadanos, sino es culpa de todos los que en este momento están dirigiendo y no han podido entender la realidad de los ecuatorianos. Un segundo tema. Luego de profundizar la crisis que vino desde el 2014, más se profundiza con la pandemia del 2020 y lógicamente las economías más irrisorias, como las nuestras a nivel global, son las que menos posibilidad... Escuchen esto. Menos posibilidad hemos tenido como pueblo ecuatoriano de tener una canalización, en este caso de políticas públicas, para paliar el efecto de la pandemia. Cuando miramos a nivel internacional, casi todos los países, desde el sector público, han puesto recursos económicos para oxigenar las economías más devastadas luego de la pandemia. Pero aquí no. Se ha privilegiado con leyes. ¿A quiénes han garantizado esas leyes? A los grandes grupos económicos que toda la vida no han pagado. En este caso, los impuestos se beneficiaron con la ley que garantizó después de la pandemia, pero además de eso, viven de los subsidios de los ecuatorianos. Ah, entonces, cuando hablamos de esta cuestión, ahí sí se molestan. Vivieron, viven toda la vida de los subsidios de los ecuatorianos todos los sectores económicos de este país. Pero cuando salimos nosotros a decir, señores, garanticen subsidio para las economías más devastadas, para las economías más sensibles, ahí sí se están pidiendo limosna. No, señores, son estos sectores. Por eso en la mesa habíamos dicho, tiene que levantarla. Ahora, bueno, el gobierno nacional ha dicho, vamos a levantar, pero asimismo también está cogiendo créditos, ¿no es cierto?, internacionales. ¿Para qué? Para garantizar más de 200 millones de dólares para instalar el sistema eléctrico. Entonces, ¿significa qué? Esa deuda que vamos a asumir todos los ecuatorianos, estos grandes grupos económicos no van a sostener, como ellos mismos dicen, dejen que el mercado regule. Jamás han dejado que el mercado regule. Se han beneficiado del Estado ecuatoriano nuestra plata, que seguramente nosotros vamos a pagar con nuestros impuestos toda la deuda externa que están haciendo estos grupos. Por lo tanto, aquí este segundo tema, la crisis económica devastada luego de la pandemia, acumulada desde el 2014 con mayor fuerza, al día de hoy, son economías las más pequeñas, las que siguen golpeadas, las grandes de alguna manera, se han oxigenado. Tenemos un tercer escenario, en este caso, el problema social. El problema, en el problema social está todo, el problema de la inseguridad, la delincuencia en las calles, todo lo que ve, incluso yo, a mí me parece que el gobierno nacional en este momento, como está desgastado políticamente, él pretende oxigenarse poniendo de relieve los problemas sustanciales de este momento, la inseguridad. ¿Por qué digo eso? Aprovecha esta situación para llevar a la consulta popular y eso nos lleva para resolver el problema del país. Lo que necesitan es indicar los números. Y en esos números, permítame con esto, quiero la idea nomás, indicar estos números, ¿no es cierto? Y ahora ya anda promocionando que quiere ir a una reelección. Oiga, señores, el gobierno nacional necesita tomar impulso, necesita tomar oxígeno con esta consulta que no va a resolver el problema de la delincuencia para él beneficiarse políticamente e ir a una reelección. Ese es el escenario que nos espera, el tercer escenario social. Y un cuarto tema que me parece importante analizar, bueno, esto ya había dicho también, el tema de la estructura de la inseguridad. Aquí hay que analizar con absoluta responsabilidad. De acuerdo al informe de las Naciones Unidas, en el Ecuador, no en el continente, en el Ecuador, aproximadamente se mueve de 3 mil a 5 mil millones de dólares que estarían moviendo dentro de la economía formal que viene del narcotráfico. Ahora la pregunta es, ¿quiénes se benefician esos 5 mil millones de dólares? Que no es un pelo de cochino, ¿no es cierto? Pero mandan a matar, en este caso, a los jóvenes que no han tenido opciones ni de educación ni de trabajo y han reclutado el narcotráfico. No están topando las cabezas grandes del narcotráfico y en muchas veces la narcopolítica, como dicen, son los generales, las autoridades del Estado, muchos empresarios, grupos económicos metidos en ese negocio. Entonces, ¿qué decimos? Controlen, asfixien estos 5 mil millones de dólares que provienen del narcotráfico para ver quién se queda, en este caso, no beneficiado de esta situación. Y allí sí, creemos, podemos identificar quiénes se benefician del narcotráfico. No van a resolver matando a los muchachos que son carne de cañón del narcotráfico, carne de cañón de lo que sea, incluso no van a resolver poniendo a nuestros compañeros, hijos de campesinos, de indígenas, de la sociedad aquí, poniendo a los soldados, a los policías, a la tropa, mandando a ese escenario para que se enfrenten. No se va a resolver. Asfixiemos la economía de los que se benefician, el sistema financiero, el sistema industrial, el sistema comercial, los que se benefician de la política, perdón, de la economía que viene desde el narcotráfico. Allí le queremos ver a las autoridades. Seguramente no la van a hacer porque esas autoridades también se benefician de este tema. Ahora, Leonidas, usted mencionaba el tema de la consulta popular y ahí queríamos saber cuál va a ser la posición de la Conalle al respecto. No cuál va a ser. Y esta tomada la decisión el 18 de noviembre en asamblea anual, se tomó la decisión no a la consulta, una consulta mañosa, mentirosa, y ahora pretenden vincular incluso con un tratamiento que están llevando a la Asamblea Nacional. Si hemos escuchado un delincuente asambleísta, ¿no es cierto?, que sale a decir que los que estamos en contra de la consulta son los que estamos defendiendo a los narcotraficantes, a los sicariatos. Dejen con esa perversidad de esas ideas enfermizas. Estos señores, sin pena ni gloria, se benefician, se benefician de las políticas de la USAID, se benefician de las fundaciones, se benefician de la CIA y pretenden venir a decir que nosotros estamos en contra porque favorecemos al narcotráfico. Señores, entiendan que aquí la consulta popular no va a resolver este problema y a los ecuatorianos están mintiendo cuando dicen van a preguntar para ver si es que el ejército puede influir en la seguridad interna. Eso no está en la pregunta. Eso van a tratar en la Asamblea Nacional. Así que, señores políticos mentirosos, dejen de informar mal a la ciudadanía. Hay ocho preguntas. La única que puede tener que ver de alguna manera con el tema del narcotráfico es la primera, que es el tema de la extradición, en este caso, para los países. Pero para eso mismo decimos, oiga, pero primero tiene que haber un acuerdo. con el país que pretenda llevar o trasladar esa extradición. No la tenemos. ¿Quién tiene? Tiene México si la tiene, Colombia si la tiene, Ecuador no la tiene. Por lo tanto, es una pregunta donde está llevando únicamente por el populismo, no tiene nada en concreto. Y si vamos por el tema de la inseguridad y si vamos a mirar, ¿no es cierto?, el tema de que poniendo más gasto militar vamos a controlar más al narcotráfico y vamos a controlar más la inseguridad. Solo le ponemos los datos. Lean, señores, lean el informe de las Naciones Unidas cuánto de incremento en los últimos diez años ha tenido el gasto militar en los países como Colombia y México, los países con referencia de narcotráfico más altos en el mundo. ¿Cuánto han incrementado? Han incrementado, en este caso, solo en Colombia, me parece, ¿no es cierto?, diez mil millones de dólares. Sí, perdón, en Colombia llegan a diez mil millones de dólares y en México a ocho mil seiscientos millones de dólares. ¿Han resuelto el problema de la inseguridad? ¿Han resuelto países que han militarizado? ¿Han resuelto el problema del narcotráfico? No, señores, no han resuelto, más bien ha dado más categoría y en esas condiciones se han aprovechado más. Por lo tanto, le decimos al gobierno nacional, en este país no se va a resolver poniendo más militares ni policías en las calles que vayan a enfrentar con los mismos jóvenes que no han tenido opciones ni de educación ni de trabajo, que están armados por el narcotráfico, matando entre sí, no se va a resolver. ¿Sabe cómo se resuelve? Garantizando la desigualdad, garantizando procesos donde incluyan a esos jóvenes y para tener esos recursos ¿saben qué tienen que hacer? Los que hasta ahora cada año han evadido más de siete mil millones de dólares todos los años tienen que pagar los grandes grupos económicos, tienen que pagar lo que producimos los ecuatorianos. No es un favor pagar los impuestos, estamos pidiendo después de un proceso de producción que ya está garantizado en la Constitución que tienen que pagar los impuestos. Finalmente, Leonidas, preguntarle ¿qué temas a tratar serán prioritarios para la CONAI en 2023? Bueno, está claro en esta primera parte como la agenda central le hemos dirigido cinco ejes. La primera cuestión fortalecer nuestra capacidad de implementación de los derechos a nivel territorial, nuestro derecho en este caso de los 21 derechos colectivos donde permita defender nuestro territorio, donde permita defender nuestra identidad cultural, donde permita defender nuestra educación intercultural, donde permita defender nuestro autogobierno. Una agenda propia que establece para mejorar la capacidad de todos los pueblos y nacionalidades y cuidar el territorio. Vivimos en un estado plurinacional y ya basta de estigmatización y ya basta de seguirnos denigrando, racializando al movimiento indígena. Esto somos la sociedad que estamos antes de la república, los que han nacido en la república, respeten que nosotros estamos antes de la república, estamos antes de la colonia incluso, y no pueden venir a seguir sosteniendo de que la república es tan generosa y que nos está regalando hasta territorios. No, la colonia y la república han tomado nuestros territorios, ahora no la estamos pidiendo para nosotros, lo único que pedimos es que respeten en territorios donde estamos instalados. Es la primera acción que vamos a hacer. Segundo tema, vamos a hacer una acción, fortalecer la capacidad de relación con otros sectores populares del Ecuador, hermanos obreros, sindicatos, jóvenes, disidentes sexuales, hermanas mujeres, hay un fenómeno a nivel global de la lucha sentada más en la juventud, más en las mujeres. Tercer tema, vamos a hacer una agenda internacional donde estamos articulando ya con los 873 pueblos a nivel continental donde sufrimos los mismos problemas, los territorios devastados, el ingreso de monocultivos, la discriminación, el racismo. Un cuarto tema hemos dicho con mucha fuerza, vamos a seguir insistiendo en la implementación del Estado plurinacional. Allí está, sobre una agenda llevado en la lucha, establecer esta relación con el gobierno nacional debe cumplir con todos los acuerdos que se han estabilizado en las mesas de diálogo. Con la agenda, perdón, con la legislatura tenemos la agenda legislativa, tiene que aprobarse la ley de aguas, en este caso que fue declarada inconstitucional por la corte constitucional. Tenemos en total 15 cuerpos legales entre reforma y presentación de nuevos cuerpos legales que la hemos trabajado, no hemos estado solo opinando, hemos trabajado, hemos construido así a detalle y así también con el sistema judicial de nuestro país debe garantizar un nivel de coordinación donde respete la implementación de la aplicación de la justicia indígena. Nosotros no queremos entrar a tomar decisiones en la justicia ordinaria, pero tampoco queremos que la justicia ordinaria tome decisiones dentro de nuestros procesos internos y así la relación con el Consejo Nacional Electoral. Ahora más que nunca debemos fortalecer la democracia comunitaria, no solo la representativa, la representativa ya tenemos, nuestros representantes en la Asamblea Nacional, hay delincuentes realmente que no deberían estar allí en la Asamblea Nacional. Entonces, a falta de eso, porque la democracia que han llevado hasta ahora de los ricos, de los que realmente se creen de la cepa, ¿no es cierto? Eso está corrompida, está podrida. Ahora le toca al pueblo pensar en un tipo de democracia, esta democracia comunitaria donde esté controlada todos los sujetos políticos que están ahí tomando decisiones sobre nosotros. Y finalmente, que nosotros habíamos dicho, una agenda con las compañeras mujeres incluso dentro del Consejo Nacional Electoral, fuimos parte de los que impulsamos que tiene que haber una participación directa de las compañeras mujeres en representación política y en participación electoral. En esta parte, ahora mismo no pudieron cumplir en algunas provincias la participación del 30% de las mujeres, 2025 será el 50%. Creemos profundamente, no solo como una, no solo como un punto de referencia a la lucha por el derecho de las mujeres. No, señores, en temas estructurales, creemos profundamente el derecho de participación y decisión de las compañeras mujeres. Esto tendríamos como una agenda hacia adelante, pero acentuándonos, cierto, los derechos en primera instancia de los pueblos indígenas y así lucharemos hasta con nuestra vida que respeten nuestros territorios, derecho a la consulta previa y no permitiremos que ingresen las mineras a nuestros territorios. Leonidas, muchísimas gracias por esa entrevista y bueno, desde ya, invitado al 2023 a seguir conversando sobre estos temas. Muchísimas gracias. Yo les quiero agradecer y quiero en este tiempo del capa raíz, el tiempo de la niñez, el tiempo del perdón también, el tiempo de renovarlo. Solo invito, manteniendo esa unidad familiar, esa unidad comunitaria de los barrios, de los recintos, de todos, seamos blancos, mestizos, montuvios, seamos indígenas, seamos afros, todos creemos que podemos poner ese granito de maíz, ese granito de maíz en este tiempo de la Navidad, en este tiempo del capa raimi, hagamos que se revierta en solidaridad, solidaridad y minga sobre estas indecisiones de los gobiernos, de las autoridades, en un desgaste tan jodido, creo que tenemos que abrazarnos la ciudadanía y empezar a sostener y a resolver nuestros problemas. Un abrazo y que tengan unas bonitas Navidades, les pidamos un bonito Año Viejo y recibamos también en este caso al Año Nuevo. Muchas gracias y un abrazo.